Aquí están los hielos Se escucha todo Aquí están los hielos ¿Ahí? Ahí, mira, mira Ahí va a quentar el... Una, dos y tres ¡En la cabeza! Venga, segunda toma Una, dos y tres Esa es piedra... Hola, muy buenas a todos Estamos aquí antes de que nos echen el cubo Porque como habéis visto Hemos quedado empapadísimos Y no es plan de grabar así Así que vamos a explicar aquí un poco De qué va el Ice Backend Challenge Y qué nos parece eso a nosotros Pues a ver, este reto del Ice Backend Challenge Ha sido creado por un amigo de un enfermo del ELA Que es esclerosis lateral amiotrófica Creo que lo he dicho bien Sí, sí Pues lo creo con la intención de que la gente se diera cuenta Al tirarse un cubo de agua Porque los músculos se te contraen Y se te quedan como agarrotados Que sintiéramos la misma... Lo que sienten los enfermos de ELA Y pues... Eso de tirarse un cubo de agua Pues es para... Si lo haces tienes que donar 10 dólares o 10 euros A la asociación de la que procedas Y ahora mismo que estamos en España Pues nosotros donaríamos a España Y pues si eres de Estados Unidos Pues... A la que quieras A mí esto me parece una buena causa Es algo divertido En parte es divertido Porque por la otra parte no es divertido Con la enfermedad y todo eso Pero... No sé... Es una forma de divertirse Y... Es... A las asociaciones de eso De ELA Pues... Yo lo que pienso Es que todo esto se ha convertido En... En un postureo total Y que... La gente ahora mismo lo hace Sin tener ni puta idea de lo que es el ELA Y eso me parece fatal Porque... Al hacer los futbolistas y todo eso Se ha convertido como en un tipo de vídeo viral Tipo Harlem Shake Y... Pues... Me parece muy mal Porque... Por lo que he leído y todo eso Los futbolistas que están haciendo Lo del red y todo eso Que dicen que sí Vamos a donar No sé qué Y que en la asociación De... De ELA de España No hay más de 1000 euros Y con tantos futbolistas que lo han hecho Dicen que no le llegan los fondos En... Estados Unidos se ha recaudado un montón de dinero Y eso me parece muy bien Y nosotros Somos menores Pero intentaremos donar lo que se pueda Un euro Dos, lo que se pueda Aunque... Es que... Yo que sé Un euro que te vas a gastar en una bebida Pues... Dicen pues me la ahorro Bebo de la fuente Y... Se lo doy a los enfermos de ELA Porque... Yo que sé Que la gente... He visto que la gente ya está en verde Si no nominas tienes que donar Apostarse... Cenas y todo Los nominados a este Iceback Challenge son Uno... Cristian Que es el que nos ha tirado el cubo Dos... Y Nexus Que sé que no lo quieres hacer Pero te vas a joder Y lo vas a hacer Y tres... Vamos a convocar a Zapatero A ver si lo hace Ten huevos y tirad un buen cubo de agua Por España, oye Y... Pues nada chavales Hasta aquí ha sido todo El reto del Iceback Challenge Donad si podéis que es por una buena causa Y nos vemos en más videos Hasta pronto Nominado Cristian Amo Dale Que guapo chaval